La Ronda de la Muerte Súbita Una carrera en el planeta Anertransit Una carrera al portal del castillo de El Terror Simple Oye, no es justo, ellas no tienen vehículo Hijo, sabes que no es justo que tú me digas cómo jugar esto ¡Skort, llama a Rook! ¡Ah, ah, ah! Solo está permitida una llamada Comunícame con mi pareja Lo que sea que vayas a decir, Ben, significa que tengo que dejar mi posición estratégica frente al televisor Lo siento, necesito que actives el teletransportador Solo trato de emparejar las cosas ¿Qué te hace pensar que no puedo cuidarme sola? Yo no dije eso, creí... Que soy una damisela en apuros Que necesito un caballero con armadura que me salga Yo no Espera, ¿crees que soy un caballero de verdad? Oye, yo no dije eso Así acabas de decirlo Con ironía Ya basta Competidoras en sus marcas La primera en llegar a la meta gana todo En sus marcas Ahora Dije que las reglas eran sencillas, no la carrera Allá van las cuatro finalistas Pueden seguirme hacia los cielos, momias Ya perdiste cuatro brazos